En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 17-27. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Nos acercamos ya al final del año litúrgico, y precisamente el Evangelio nos ubica ante las señales del fin. El Evangelio de hoy nos trae una discusión entre Jesús y los fariseos sobre el momento de la venida del reino. Por tanto, a partir de hoy, los siguientes días también tratarán de la llegada del fin de los tiempos. Algunos puntos de reflexión. Primero, el reino ya está en medio de nosotros. Cuando le preguntan a Jesús sobre las señales del fin, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Jesús dice, miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Los fariseos pensaban que el reino llegaría solo si la gente llegaba a la perfecta observancia de la ley de Dios. Para ellos, la venida del reino es la recompensa de Dios al buen comportamiento de la gente. Y el Mesías llegaría de forma solemne como un rey recibido por su pueblo. Pero Jesús dice lo contrario. La llegada del reino no puede ser observada como se observa la llegada de los reyes de la tierra. Para Jesús, el reino de Dios ha llegado, ya está en medio nuestro, independientemente de nuestro esfuerzo o mérito. Jesús ve de otro modo las cosas. Tiene otra mirada para leer la vida. Prefiere al samaritano que vive en la gratitud a los nueve que piensan que merecen el bien que reciben de Dios, como veíamos en el texto de los diez leprosos. Segundo, señales para reconocer la venida del Hijo del Hombre. Dice el Señor, van a venir días en que desearán ver un solo día de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, está aquí, está allá, pero no vayan. Porque como un relámpago fulgurante que brilla de un extremo héroe del cielo, así será la llegada del Hijo del Hombre. Jesús afirma que existen elementos que vienen de la visión apocalíptica de la historia, muy común en los siglos antes y después de Cristo. La visión apocalíptica tiene algunas características. En épocas de gran persecución y de opresión, los pobres tienen la impresión de que Dios perdió el control de la historia. Ellos se sienten perdidos, sin horizonte y sin esperanza de liberación. En esos momentos de aparente ausencia de Dios, la profecía asume la forma de apocalipsis. Los apocalípticos tratan de iluminar la situación desesperanzadora con la luz de la fe, para ayudar a la gente a no perder la esperanza. Para mostrar que Dios no ha perdido el control de la historia, ellos describen las varias etapas de la realización del proyecto de Dios a través de la historia. En ese momento, iniciado en un determinado momento significativo en el pasado, este proyecto de Dios avanza etapa por etapa, a través de la situación actual vivida por los pobres, hasta la victoria final al final de la historia. Así, los apocalípticos sitúan el momento presente como una etapa ya prevista dentro del conjunto amplio del proyecto de Dios. La última etapa antes de la llegada del final se presenta como un momento de sufrimiento y de crisis del que muchos quieren aprovechar para ilusionar a la gente diciendo, está aquí o está allá. Pero el Señor dice, no vayan, no corran, porque como el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Con la mirada de la fe que Jesús comunica, los pobres van a poder percibir que el reino ya está en medio de ellos, como un relámpago sin sombra de duda. La venida del reino trae consigo su propia evidencia y no depende de los pronósticos de los demás. Tercero, por la cruz hasta la gloria. Dice el Señor, pero antes tendrán que padecer mucho y ser reprobados por esta generación. Siempre la misma advertencia. La cruz, escándalo para los judíos y locura para los griegos, pero para nosotros, expresión de la sabiduría y el poder de Dios. El camino a la gloria pasa necesariamente por la cruz. La vida de Jesús es nuestro canon, es nuestra norma para todos. Cuarto, las señales del fin. Varios pasajes de la Biblia nos hablan del fin de los tiempos, de manera particular el libro del Apocalipsis. Pero veamos algunas señales que nos pueden indicar que el fin está cerca. Primero, los falsos maestros y falsos cristos, que vendrán a engañar a muchos. Por eso hay que saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Segundo, guerras y rumores de guerras. Las habrá muchas, más que las que hemos observado jamás. Las naciones no llegarán a acuerdos y la guerra será una permanente. Tercero, hambre y terremotos. Se extenderá por todas partes del hambre debido a las guerras, el aumento de los desastres naturales y los efectos del maltrato a la naturaleza. Cuarto, persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad esta realidad. Quinto, muchos abandonarán la fe. Habrá personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas. Únete a ellos, dice, para que no te pase nada. Sexto, la traición y el odio. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. Séptimo, falsos profetas que engañarán a muchos. El Señor nos advierte que surgirá todo tipo de doctrinas y que muchos las aceptarán y seguirán. Octavo, crecerá la maldad. Las acciones malignas e injustas se van a extender. Habrá gran actividad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otros. Noveno, el amor se enfriará. Los corazones se endurecerán. Disminuiré el amor y el deseo de ayudar y de cuidar a los demás se va a extinguir. Décimo, la expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos. Y entonces vendrá el fin, dice el Señor. Que el Señor nos ayude a discernir los signos de los tiempos y no a caer en una situación apocalíptica que muchas veces nada tiene que ver. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, pasen bien.